también tenemos tremenda vista de aquí del cuarto de nosotros y el resto de la casa que viene por ejemplo la lavandería la cocina la sala y el comedor también tremenda vista aquí la cotorra no contraste tu comida llegando al garaje que no lo crean esta es la habitación de la Luisa el garaje y aquí vienen los cuartos aquí se quedan los niños cuando vienen en el abanico para los niños ahí está la bicicleta de los nietos los dos más chiquitos tienen su cuarto de baño aparte y el cuarto de los huéspedes aquí te queda prima cuarto tuyo mira la vista un abanico raro ahí aquí Gracias por ver el video.